El Señor esté con vosotros. Lectura de los santos evangelios según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. La población entera se agolpaba la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y al encontrarlo le dijeron, Todo el mundo te busca. Él les respondió, Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he venido. Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la palabra de Dios que hoy nos ha sido dirigida, nos llama a la reflexión. En la primera lectura, hemos escuchado como Job, un hombre fiel a Dios en todo, se vio repentinamente afectado por una enfermedad grave para la que no encuentra ninguna justificación. Ha servido a Dios fielmente y no comprende por qué Dios lo castiga de alguna manera ahora. Y escuchamos su lamento. Claramente hay sufrimientos y dolores en la vida de los que el mismo hombre es el culpable y que son consecuencias del pecado. Si vamos por el camino equivocado, está claro que nuestra vida será infeliz y que sufriremos algunas consecuencias. Pero la pregunta sigue siendo, ¿por qué sufren los inocentes? ¿Por qué sufre alguien que no tiene culpa? Como, por ejemplo, un niño pequeño. A esta pregunta no tenemos una respuesta racional. No puede ser interpretado por la razón. Sigue siendo un misterio. Es el misterio del mal o el misterio de la anarquía. El misterio iniquitatis, como lo llamamos en la teología. Y con ese misterio hay que confrontarlo y hay que saber vivir con ello. El tema del mal está presente en las primeras páginas de la Biblia. Todos conocen la historia bíblica sobre Adán, Eva y la serpiente. El mal apareció allí y ha seguido la historia de la humanidad desde entonces. Por eso, todos necesitamos al Salvador, al Redentor de la raza humana. Ha venido y vivió entre nosotros. Y el evangelio de hoy nos trae un relato uniforme fiel de un día de Jesús. Antes de describir el milagro de la curación de la suegra de Pedro, el evangelista San Marcos describió la curación de un poseído por el espíritu inmundo en la sinagoga en Cafarnaum. Recordemos, fue el evangelio del domingo pasado. Ese mismo día, sábado, encontramos a Jesús sanando a la suegra de Pedro y a otros enfermos. Muchos de ellos proclaman el reino de Dios y se retira a la oración. Así era un día de Jesús, un sábado de Jesús. Jesús, por tanto, se preocupa por todo el hombre, por el alma y por el cuerpo. Él sana a los enfermos y al mismo tiempo proclama el reino de Dios. Y sabemos que multiplicará el pan material y prometerá el pan del cielo. Y mientras proclama la buena nueva del evangelio, no se olvida de nuestras necesidades terrenales. Los evangelistas, casi todos, y así también San Marcos, hoy, nos dan varios detalles. Hablan del lugar y del tiempo, dónde y cuándo Jesús ha actuado, pero como objetivo de los evangelistas no es en orden periodístico informarnos, sino que debemos creer que todos estos detalles tienen, de hecho, un significado teológico. Depende de nosotros saber leer entre líneas. Así que vayamos por orden. Cuando Jesús entra a la casa, la suegra de Simón está enferma. Ella estaba en la cama y tenía fiebre. Probablemente era una de esas fiebres peligrosas, esas tierras calurosas, y ella estaba gravemente enferma. Inmediatamente, sin más, le hablaron a Jesús al respecto. La situación era difícil, quiere decir, el gesto de Jesús está lleno de atención. Jesús se acerca, la toma de mano y la levanta. Así vemos cómo Jesús se inclina sobre nuestra debilidad. Toma nuestra mano en la suya y nos levanta. Él nos permite levantarnos por encima de nuestras debilidades, incluso de nuestros pecados, a través de Él. Él es el que está a la obra, y nosotros debemos permitirle que nos salve, que nos levante, y permitirle que nuestra mano esté y permanezca en la suya. El evangelista Marcos observa que Jesús no duda en tocar a los enfermos. Y vemos en los evangelios cómo Jesús a menudo tocará a la gente. Tocó los ojos de los ciegos, amaba a los niños y les abrazaba. Abrazaba, e incluso violaba prohibiciones graves. Tocaba, por ejemplo, a los leprosos. No se alejaba de los pacientes, no se apartaba de los enfermos que quieren tocarlo para curarse. Su presencia con los enfermos y el contacto personal con ellos también son importantes para Él. Cuando tomó a la suegra de Pedro de la mano y le hizo ponerse de pie, era significativo, porque el evangelista Marcos usa la palabra que normalmente se usaba para la resurrección de Jesús. Es decir, ese gesto de Jesús permite asumir algo más que la simple curación. Es el signo de algo mucho más grande, de una curación mucho más grande que Cristo quiere lograr para toda la humanidad. Cuando Él mismo se levantará por encima de la muerte, resucitará de entre los muertos. Y esa fiebre la veía como el símbolo de nuestra tacañería, envidia, orgullo de la que Jesús quiere curarnos. Después de la puesta del sol, el sábado terminó y también todas las prohibiciones relacionadas con el sábado y todos los enfermos de la ciudad y los poseídos por espíritus malignos fueron llevados a Jesús. Podemos imaginar la escena en la que los enfermos de toda la ciudad llegan a la puerta traiendo con ellos incluso a personas poseídas. Jesús, por la mañana de ese día, escuchamos como había curado a un hombre poseído por el espíritu inmundo y esa noticia se esparció rápidamente. Es decir, tenemos a un hombre llamado Jesús que manda a los espíritus inmundos. Entonces, no es de extrañar que por la noche después de que termine el sábado, todos los enfermos fueron llevados a él y los poseídos. En el fondo San Marcos quiere decirnos aquí está el Mesías, el Salvador. Hemos de escucharle, hemos de permitirle que nos toque y él es el que proclama y cumple la palabra de Dios sobre el reino. Jesús nunca usa su poder divino para un beneficio propio ni para su reputación ni para el honor ni fama ni para agradar a los demás sino solamente para salvar al hombre porque lo ama. Al día siguiente mucho antes del amanecer Jesús interrumpió su sueño y se fue a un lugar desolado a orar. Aunque estaba la noche anterior hasta muy tarde tenía una cosa muy importante pendiente que es reunirse y hablar con su padre y esta no era una oración incidental sino que después de un día duro se levanta temprano en la mañana y dedica tiempo a su padre. Reúne fuerzas para seguir trabajando allí y busca consejo de su padre y le agradece por todo lo que ha hecho hasta ese momento. El que es Dios necesita pasar tiempo con el padre. ¿Hasta cuándo debemos hacer lo mismo nosotros que somos y cuánto más debemos hacer nosotros que somos pecadores y débiles? El hecho de que a través de la oración podemos conversar con Dios mantener una conexión con Jesucristo con ángeles y santos hace de la oración el acto más importante de la vida cristiana. Una de las primeras condiciones para que una vida de oración esté llena de significado es la humildad ante Dios. Solo una persona que sabe que es pecadora y que es impotente para salvarse a sí misma porque está ante el misterio del mal representa una solamente esa persona puede ser escuchada porque a Dios le gusta cuando uno es sincero con él y cuando le pide humildemente. La oración humilde es necesaria para una auténtica vida cristiana para la santidad que Dios requiere de cada uno de nosotros. Dios quiere que crezcamos en la santidad por eso también pide la oración porque sin la oración es imposible progresar en la vida espiritual y en la santidad. Así que hermanos es la hora de que volvamos a la oración tal y como Jesús mismo lo ha practicado. es decir a la oración comunitaria también a la que nos ha invitado cuando dijo donde dos o tres están reunidos en mi nombre y yo estoy en medio de ellos y también la oración personal que vemos en el evangelio de hoy. La oración personal es muy importante para que nosotros podamos derramar abrir nuestros corazones al Padre que quiere escuchar todo lo que hay en ellos y quiere que seamos más semejantes a Él y es decir que amemos más. Y entonces el Espíritu Santo nos tocará a nosotros nuestro corazón nuestras heridas y todo eso para Dios no es un problema si el hombre es humilde sincero Él nos purificará nos sanará nos limpiará esos son los frutos del Espíritu Santo en un corazón humilde que ora. Sin la oración hermanos no hay evangelización lo hemos escuchado en la segunda lectura de San Pablo a los Corintios todo su ser estaba lleno e inspirado por el celo de anunciar el evangelio para Él es una necesidad una gozosa obligación sin dudarlo Él afirma hay de mí si no predico el evangelio de esa forma habla de esta forma porque el evangelio de Dios es la fuerza de Dios para los que creen lo dijo en los romanos estaba también escrutado por ese poder en cuerpo y alma cuando conocía a Jesús resucitado su vida cambió y comenzó una nueva vida de comunión con Cristo ahora quiere comunicar el amor de Dios mostrado a través de Jesús a quienes aún no lo conocen como Jesús comienza a predicar por amor lo que la gente reconoce más fácilmente es el amor que alguien siente por ellos amar al prójimo con uno mismo es una señal de que verdaderamente amamos a Dios y que le pedimos a Dios por nuestro prójimo por eso estos dos mandamientos son inseparables dice Jesús por eso hermanos que el Señor nos renueve a todos en su amor por la intercesión de la reina de la paz y que nos conceda el don de la oración ferviente y una devoción sincera amén alabados en Jesús y María de la oración Gracias por ver el video.